Uno Chiquit confesó que todo este tiempo la gente ha pronunciado mal su nombre Pero ahora te recuerdo así de mi peli, Selly Sir Toti, donde agregó acciones a retras nacionales Ahora siguiendo, en una charla junto a Preview, el cantante proveniente de Antofagasta Confesó que durante todo este tiempo su nombre artístico se ha pronunciado mal Dado que es Tunchiquit, en referencia al apodo de Lil Wayne, en un caso similar al de Pablo Chile ¿Algún referente que te llame la atención? Yo soy fanático de Lil Wayne, siempre yo crecí con él Crecí escuchando Tyga, John Turry, Ross, Drake, Lil Baby, Gunnar, me gusta toda la música gringa americana Y oye, disculpa, ¿cuándo nace este nombre de Tunes Chiquit? O si tú tenías otros nombres, ¿cuál era tu idea? ¿Por qué Tunes Chiquit? Al que a Lil Wayne le dicen Tunes Chiquit, entonces es escrito Tunes Chiquit A él le decían así, como su apodo, ¿me entiendes? Entonces yo por eso le quise poner el kit de Tunes Chiquit Se pronuncia Tunes Chiquit, pero yo lo quise decir en español que es Tunes Chiquit Y le agregué el kit Oye, pero eso quiere decir que tu nombre artístico siempre se ha pronunciado mal Porque todos los dicen Tunes Chiquit Sí, o sea, siempre se ha pronunciado mal en el sentido de que verdaderamente se dice Tunes Chiquit Pero yo lo quise decir, yo lo quise que se... Chilenizar, pues igual... Porque por ejemplo, a Pablo también le pasó, porque su nombre le dicen Pablo Chile, pero es Pablo Chile y... Pero y tú, ¿qué opinas de esto?